Madre mía, madre mía, estoy a tope, me acabo de tomar un café y estoy a tope amigos, que tal, muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Hoy es lunes 14 de noviembre de 2022 y aquí estamos de nuevo en el santiadísimo Bernabéu para ver los avances de la remodelación Así que ya sabes, vente conmigo y acompáñame, damos la manita B-music, B-guerr Bueno, venga, empezamos la vuelta como siempre aquí en la esquina de la Torre B, por cierto Hoy es el día mundial de la diabetes, así que todo el mundo que tenga diabetes desde aquí quería darle un abrazote virtual y mucha fuerza, ¿vale? Venga, continuamos Tiene pinta, solamente tiene pinta de que han traído nuevas lamas aquí en la esquina de la Torre B No sé por qué me da, pero han traído nuevas lamas Ahora nos asomamos, vemos material que empieza a discurrir ya por la obra de la empresa Aguilar No me salía, iba a decir grúa, es la costumbre ya, iba a decir grúa Aguilar, todo el día con la grúa Aguilar en la boca Yo me iba a ir a dormir y digo, estoy pensando todo el rato en Aguilar, Jofemesa, las lamas, las terchas Un día me tengo que desayunar un tornillo para saciarme, ojo, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Un trailer totalmente escondido, se está avergonzando de la cámara Pero está ahí un trailer y ¿sabéis qué trae ese trailer? ¿Eh? 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 Las mismísimas lamas de la fachada, en este caso en la esquina ¿Es posible? A lo mejor las hayan descargado ya y se vaya Vamos a ver si se va Y se marchó Y decidió batirse en vuelo con el mar Bueno, cruzamos, venga Hoy es 14 de noviembre, ¿eh? Ya ha empezado realmente el parón del mundial Ya ha empezado el parón y el acelerón de nuevo en las obras Así que, ya sabes, suscríbete Si aún no estás suscrito y si no, no pasa nada Dale al like hasta el vídeo porque te va a gustar Ya te lo digo yo Pasamos por encima de la valla, nunca a través Y que observamos que tenemos que visualizamos nada No tenemos nada, me voy a mi casa No, ya en serio, tenemos la maquinaria Obviamente ya una vez que han puesto la fachada Pues pocos trabajos faltan por hacer Pero ahí siguen trabajando En el hueco de ascensor, este elevador de servicios En esta parte de la esquina de Concha Espina Con Castellana Donde poco a poco pues siguen estructurando toda esa parte Vemos aquí lo que decía antes Ese tráiler que ha traído las nuevas lamas Imagino ya para tapar esas columnas que vemos aún vacías En la esquina de la Torre B Y por lo que he visto en el vídeo de Caireta de esta mañana Que ya ha subido un vídeo, hoy ha madrugado Parece que ha llegado la segunda grúa La grúa Rüdiger Así que ahora la veremos Aquí seguimos teniendo piezas Esas preciosas piezas blancas como nuestro corazón Acopiadas, dentadas Así en la esquina de la Torre B Vaya día, eh Vaya día Qué raro está el día Está totalmente encapotado Pero hace un calor Yo ahora mismo voy Con una chaquetilla de nada Un suéter El plumas este que abriga más Y la verdad que estoy Tengo un calor Parece que estamos en septiembre O a finales de agosto Bueno, pues lo que decía antes Ahí tenemos las lamas Las nuevas lamas Que van a seguir subiendo durante todo el día Estaremos al tanto por supuesto Así que modo gran angular Tenemos también la grúa que trabaja en la visera Totalmente estirada Totalmente en su sitio Para trabajar en la parte de la visera Ya prácticamente En la cercha de rodadura número 2 Como vimos ayer En el interior Bueno, ayer no Antes de ayer, perdón Así que luego pasaremos al interior Y veremos qué está haciendo Qué trama Seguimos viendo a los soldadores Al soldador en este caso Ahora está más cerca De la parte de concha espina Siguen soldando Ahí en los anclajes de las conexiones No sé cuál será el problema O si tienen que hacerlo Sí o sí Trabajos forzosos Bueno, seguimos Venga Mira qué bonita, tío Es que me encanta Por cierto, ahora que estoy por aquí Ayer vi el vídeo de Maribel De un año atrás Echando la mirada Un año atrás Qué locura de vídeo Eso lo primero Y ya volviendo a rememorar Todo lo que pasó el año pasado Todo esto de aquí no estaba Es decir Estaban todavía Los salientes Esas extensiones De las terchas transversales En esta esquina La cubierta Bueno, la cubierta Prácticamente estaba Desolada Qué locura Por favor Yo cuando vi el vídeo Digo madre mía Digo me dan ganas de llorar Y de irme a una esquina Sentarme ahí de rodillas Y castigarme hacia la pared Qué locura Por favor Ya han traído barandillas Han traído barandillas El camión este El pequeño camión Que ha llegado aquí El hombre este No, el camión Al final el hombre este Ve los vídeos Aquí estaba viviendo el hombre Qué pedazo de crack Hemos estado aquí Hablando de la obra Y qué lujo A las 9 de la mañana Aquí ya hablando de las obras Qué guay Venga, nos volvemos a asomar Para ver qué está pasando ahí dentro Cuéntamelo Han llegado las lamas Seguirán subiendo a esta columna Me imagino que a esta No a esta Si no a esta A esta, eh No a esta Y taparán ya toda la columna Que mirad cómo van quitando Esos palitos Que hay en la parte superior Para luego ya quitar directamente El plástico protector Venga, entramos ya en castellana Ah, por cierto Joder, que al final se me olvida Es que de verdad Yo es que ya me distraen Me pasa una mosca por al lado Y ya se me va todo lo que tenía que hacer Y decir Bueno, pues han traído barandillas Las habilidades actuales no llegan a tanto ¿Qué dices, Siri? ¿Qué dices? Han llegado barandillas Parecen curvadas Así que veremos a ver Dónde las van a poner Pero aquí tenemos En la esquina de la torre B En plaza de Lima Ha llegado nuevo material Mío Material Bueno, me está entrando el fresquito ya Y me he subido la cremallera Pero bueno, aquí tenemos Toda la parte de la esquina de la torre B Donde tienen que seguir colocando Esos nexos En estos soportes verticales Y también las conexiones Entre los soportes verticales Que tenemos ahora mismo En la parte central de la pantalla Vamos a fijarnos también en nuestro talk Donde de momento, pues como estáis viendo No lo han arreglado Ya me temo de que lo van a dejar así Y otra cosa Creo que lo voy a sacar desde el otro lado Porque desde aquí A ver Bueno, para que lo veáis Mirad Parece que han colocado una red anticaída Una red de vida Ahí está Ahí va ¿Cómo corre? En la parte de las uniones de las riostras Parece que han colocado una línea de vida Una red anticaída Para... Me imagino que será para colocar Lo que es el techo de la cubierta Porque como podemos observar En este lado de aquí Si tienen la red anticaída Pero en este lado no Y creo recordar Que la semana pasada no estaba Madre mía Nadie me ha visto Pero ya os lo digo Yo me he subido Esto, el montículo de Bélgica Como si fuese un chavalote Bueno, pues aquí estamos Un día más 14 de noviembre de 2022 Estamos... Ostras Ostras Pero bueno Estamos a tope Estamos aquí en el montículo de Bélgica Hoy 14 de noviembre Lunes Que por cierto No he dicho nada Pero espero que esté sonriendo Porque hoy es lunes Pero eso no significa nada Como no sonríes Voy, voy Voy, voy Que soy de Parla Los de Parla son muy chungos Aquí tenemos Han llegado nuevas lamas A la parte de Castellana Estas son para la parte de la cubierta Yo imagino que para la cubierta oeste Obviamente Porque si no No la pondrían aquí Por aquí tenemos nuevo material Este material ya lo teníamos aquí Son como planchas, ¿no? Es como chapa Eso ya estaba ahí también La semana pasada Y vamos a ver Porque han llegado Creo que no ha llegado La segunda grúa Lo que ha llegado son Las siguientes partes Es decir Las partes De los plumines De la primera grúa Y por cierto La red anticaída Desde aquí se ve mucho mejor Mira Mira Ahí lo tenemos Ahí en la unión Entre las riostras Podemos ver Como ya están colocando Esa red anticaída Me imagino que será Para seguir trabajando En lo que va a ser La instalación de la cubierta Así que nos movemos Que se me están empezando A subir las hormigas Y llegamos de nuevo Aquí a la fachada oeste Últimos vistacitos Así que aprovechad Esta última tirada de imagen Que luego a lo mejor Estaremos por aquí Pero a lo mejor No la volvemos a sacar Así que Estos son los soportes verticales De la fachada oeste Donde me imagino Que seguirán colocando Conexiones entre ellas Seguirán colocando Los soportes de erizo Y muy poco veremos La instalación Y la colocación De las lamas De la fachada Cuando eso ocurra Ya no vendré más Que sí Que broma Sé que mucha gente Quiere y desea Que no venga Pero yo voy a seguir Sí Bueno, bueno, bueno Os habéis enterado De la noticia Ese periodista Muy importante Muy conocido En Inglaterra Le ha hecho una entrevista A Cristiano Ronaldo Y ha sacado Todos los trapos sucios Cristiano Ronaldo De lo que le está pasando En Manchester En el Manchester United ¿Veis viable La vuelta de Cristiano Ronaldo Al Real Madrid? Ya dijo Florentino De que La estancia Ya la La estancia de Cristiano Ronaldo En el Madrid Ya había acabado ¿Veis la vuelta Del portugués Del luso Al Real Madrid? Porque yo os lo creo Yo sí Ahora mismo Si me dicen de fichar De nuevo a Cristiano Ronaldo Le he fichado Yo no sé vosotros Dejádmelo en los comentarios Que pensáis Pero a mí Si me gustaría que volviera Es verdad que ya tiene su edad Pero a mí No me importa Ya necesitamos Un killer Un killer en el área Sobre todo pensando Que Benzema También se puede volver a lesionar Aquí tenemos las cerchas Las cuatro cerchas Enero Febrero Marzo Abril Y mayo Que mayo ya sabéis Que en el día de ayer Estábamos También dimos la vuelta Ayer domingo Y colocaron los motores En el extremo sur Pero en el extremo norte Aún no lo habían colocado Así que vamos a acercarnos Y vamos a ver Cómo va Esa quinta cercha Y yo creo que ya Última Última me refiero A las colocaciones E instalación Y montaje De las cerchas Aquí antes de empezar Con los izados Obviamente Faltan muchas más Concretamente Siete más Aquí tenemos Modo gran angular Ya han colocado Hasta las líneas de vida Ahí arriba En la parte superior De la cercha Imagino que lo habrán colocado En todas Parece que están listas Porque ahora mismo No veo a ningún trabajador En la zona Trabajando Obviamente Un trabajador Trabaja Así que como desde aquí No se ve muy bien No se ve en muchos trabajos Me voy Me voy para allá Porque estoy viendo Estoy viendo movimiento ahí Está llegando un plumín Y tiene pinta de que ese plumín Ojo Ese plumín Tiene pinta de ser De la primera grúa De la grúa Holland 12 graditos 12 graditos Hace en el Santiago Bernabé Hoy Bueno en Madrid Pues sí Pues sí Pues sí Parece que es el plumín Ya empieza el plumín El montaje del plumín En la grúa De la esquina De la torre De la grúa Holland Qué locura Tío Qué locura Por lo que veo Aquí también Están preparando el izado De los motores Del extremo norte Ya está enganchado Las slingas De la grúa De Aguilar Ahora sí que sí He acertado El grúa De Aguilar No camión Ni nada de eso Así que yo creo Que en cuanto vuelvan De desayunar Ya se van a poner A colocar Lo que es ya El motor De la quinta cercha La cercha mayo En el extremo norte Aquí tenemos Las restantes Todas apiladas Todas juntitas Para no pasar frío Y no sé si esperarme A que suban ya El motor O irme La espera Ha merecido la pena Aquí tenemos Eso es como El guepardo Cuando espera Y pacientemente A que la presa Se mueva Pues igual He esperado yo Aquí tenemos El motor norte De la quinta cercha De la cercha mayo Que en estos Precisos instantes Van a colocarlo En su lugar Así que aquí estamos El canal de JR Y yo Ah, que es el mismo Viendo el espectáculo Esperemos que no den La farola O lo que sea esto La farola La farola La farola Que locura Así que tonterías Digo por la mañana Lo que hace El efecto del café Madre mía Que casi puedo tocar El motor Que locura Por eso han puesto Y han Y han limitado Esta zona Para que nadie pase Voy a hacer una captura Para sacarlo En la miniatura Lo que no veo Es ninguna Plataforma Que vaya aquí Al lugar Para anclar La pieza No la veo No la veo por aquí ¿Alguien la ve? Está aquí esta Pero no la hay nadie Está vacía Bueno y viendo La llegada del motor En el extremo norte Veo que también llegan Nuevas lamas Aquí en la esquina De la torre C A lo mejor Es el trailer de antes A puntito de llegar ya Ha sido rápido Y sencillo Uy 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 Que ha tocado Ha tocado Ha tocado Ha tocado Ha tocado Ha tocado Esperemos que no se haya roto Que locura Pero que le está dando Unos meneos al motor Que le vas a marear Chiquillo Le vas a marear Al motorcillo Pobre motorcillo Bueno pues así lo dejan Hasta que Ah no 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 Hay un trabajador ahí Que está con la cuerda Ayudando al desplazamiento De la De la misma pieza Ahora lo único Que tiene que hacer Es traer una plataforma Y ya Anclar definitivamente El motor El motor norte En este caso A la cercha número 5 Y por lo que veo También siguen trabajando En la colocación De tirantes En estos huecos Entre soportes Verticales De la esquina De la torre C Vamos a movernos Vamos a dejar atrás Las cerchas Aquí de la castellana Y vamos a ver Porque si Han traído nuevas lamas Aquí en la esquina De la torre C Ahí las vemos Escondidas Van a seguir subiendo Lo que no se Ah mira Ahí también hay Ahí también hay Lamas para colocar En la esquina De la torre C Más luego El trailer Que acaba de llegar Así que yo creo Que empieza ahora mismo Una apoteósica Semana Un apoteósico Parón aquí En las obras De Santiago Bernabé Donde mirad Esta base Y esta plataforma Que están construyendo Que están haciendo Aquí en la esquina De la torre C Para el montaje De la grúa La segunda grúa La grúa Rudiger Ya lo he bautizado Como tal Y vamos a ver Cuando llega Lo que si estoy viendo Es que han llegado Nuevos plumines Para la grúa Haaland La grúa Holland En la esquina De la torre D Y ahí vemos Esas barandillas Que hemos visto En la esquina De la torre D Ahí en Plaza de Lima Al final Han aparecido Aquí en la torre C Bueno venga Seguimos Dejamos atrás Lo que decía antes Las terchas Se está empezando A levantar El vientecito Así que me va a mí Que va a llover Y yo Que he traído El set completo Antilluvia Bueno, bueno, bueno Veis esta plataforma Veis a estos dos operarios En la cesta De la plataforma Os voy a decir Que han hecho Os voy a decir Que han hecho Eh Una imagen Vale más que mil palabras Lo vais viendo ¿No? Eh Contestadme Ah vale Que es un vídeo Lo vais viendo ¿No? Estáis viendo En la parte superior También ¿Qué pasa en la parte superior? ¿Qué había ayer Que no hay hoy? Efectivamente Ahí vemos Cómo han quitado Los plásticos protectores Tanto en la parte superior Y en la mitad superior De la fachada norte De la fachada norte Como en los laterales En todo este lateral Había ayer Plástico protector Así que Lo que ha hecho Esa plataforma Es quitar esos plásticos protectores Ya tenemos La fachada norte Ahora me acercaré Por la esquina De la torre De a ver si han quitado Los que estaban allí Me parece que sí Tiene toda la pinta De que sí Y ya tenemos Toda la fachada norte Completamente desnuda Y lo hacen ahora En invierno Que va a pasar un frío Aquí tenemos Un equipo de toy toy Donde ya sabéis Que se han estado Llevando durante Todos estos días Los baños portátiles Ya se ha acabado el fútbol Hasta enero Madre mía Estoy flipando Estoy flipando In the night Mirad lo que tenemos En pantalla Empiezan a colocar Las casetas Han traído Un pedazo de plumín Bueno un tramo Todavía Un tramo Madre mía tío Esto es increíble Bueno Restaurante José Luis Aquí en Rafael Celgado No habéis venido todavía Tenéis que venir A probar esa tortillita Muy rica Las torrijas Como la que tengo yo encima Vale 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 Confirmo al 100% De que han quitado ya Todos los plásticos Protectores Aquí en la fachada norte Ya los han quitado Todos Podéis verlo Podéis asombraros Como yo lo estoy haciendo Ahora Y podéis darle al like También Que eso ya Mira Que te he visto Que no has dado like Venga dale al like Hombre Suscríbete también Que no te has suscrito Mirad vamos a hacer un zoom Para que lo veáis Como han quitado Todas las Todos los plásticos protectores De Pues donde faltaban Por quitarnos No En la parte superior Prácticamente En la zona de la visera Faltaban por quitar Ya nos han quitado Todos Y ahí ya los hemos estado Viendo antes También lo han quitado Ahí lo veis Así que este es el resultado En el día de hoy 14 de noviembre de 2022 Vamos a asomarnos También Vamos a echar un vistazo A la parte del suelo Donde veo un camión Una bañera ¿No? Es una bañera Como dicen por aquí Para llevarse el escombro Todo este escombro Que mirad La que han liado Madre mía Toda la que han liado Ojito Y bueno La que siguen Ala y venga Tíralo Como no es tu casa Y la que siguen liando Porque escucháis ¿No? Como siguen taladrando En el interior Y también la sorpresa Que ya se me olvidaba Ya me iba a ir de aquí La sorpresa del día de hoy Es que tenemos Un nuevo pedazo De plumín flipante Verde Un verde así Oliva Un verde tirando A verde oscuro Y parece que también Han montado Un pequeño tramo ya De lo que es El comienzo del plumín Madre mía Va Va a tope Así que ojito Ojito con la grúa Torre Porque mirad Parece que Siguiendo la línea Imaginaria Que va a llevar El montaje del plumín Parece que va a entorpecer La grúa torre Veremos a ver Cómo lo hacen Viendo ya esos montajes Por ejemplo En la parte de concha espina Donde ya sabéis Que el primero que hacen es Depositan el plumín En el suelo En la parte del extremo Ponen las ruedas Para que no dé directamente El plumín en el suelo Y luego ya Lo suben el plumín Pero veremos a ver Cómo lo hacen aquí Quiero estar Para verlo Y para ver Cómo montan Este inmenso plumín Bueno pues Van a descargar Ahora mismo Esta parte del plumín De la grúa Holland Así que creo Quiero verlo Viene la grúa de Aguilar Que está ahí montada también A coger esta pieza Así que quiero ver Cómo lo transportan A su lugar Venga Bajamos Madre mía Madre mía Sentiros conmigo aquí Porque es una locura Acaban de dejar Esta parte del plumín Amarillo Acaban de dejar aquí Y ahora parece Que la grúa de Aguilar Va hacia esa parte Del plumín Ese verde Que hemos estado viendo Desde el montículo Del garaje Aquí el Rafael Salgado Así que me voy a cambiar De lado Hoy me pesa un montón La mochila Es un poco off topic Pero tenía que decirlo Ahí ya está El trabajador Esperando a recibir Las slingas Y lo van a subir En breve Así que Aquí voy a estar yo Para verlo Sobre todo Sacarlo en la miniatura Ojo que viene un autobús Me quedo aquí Ahí está colocando Cada slinga En cada enganche Ahí lo vemos En cada lado Del plumín Cuatro Cuatro enganches En concreto Y ahora ya está empezando A estirar Para subirlo Empieza a moverse Ya empieza a moverse Podemos saber Si la suben O simplemente La descargan Del camión Para dejarla en el suelo Bueno, bueno, bueno Estoy viendo ya al fondo ¿No? Estoy viendo ya al fondo Otro tramo Otro tramo Que llega Se ha metido de cara Para meterlo de culo Aquí en el Santiago Bernabéu Desde aquí Desde la parte De la esquina De la torre Mirad como está llegando Otro plumín Otro cachito de plumín Al Santiago Bernabéu Qué locura Por favor Qué locura de día Esto no quiero que se acabe En la vida Pero al final Todo lo que empieza Acaba, ¿no? Madre mía Qué locura, tío Y esto para aguilar Tiene que ser el día a día Ya sabéis que Están acostumbrados Vamos a verlo todos los días Los montajes de los plumines Pero obviamente Esto es increíble Bueno, pues aquí Lo están descargando ya Parece que lo van a llevar Al sitio de montaje Qué locura Cómo suena Cómo me gusta Ese sonidito Efectivamente Lo van a llevar ya directamente A acoplar a su sitio Nos alejamos un poquito más Para ver el montaje Y mirad como En esos agujeros Que tienen ahí Esas orejetas Tienen que colocar Sus respectivos Bulones Esto es para el vídeo De los detalles Pero sin ninguna duda Qué locura Tienen que hacer Encajar esos agujeros Con los otros agujeros Que están llegando ahora Para anclar ya definitivamente Bueno y provisionalmente Ese nuevo tramo Del plumín Ahora mismo aquí En la esquina De la torre de Esa grúa Holland Más el otro Que acaba de llegar Que es que acaba de llegar Justo aquí Voy a ir a verlo Es que no me voy De Rafael Salgado No me voy No me dejan irme Papito Otra vez para atrás Como los cangrejos Y este es El nuevo tramo Que acaba de llegar También ahora Por la mañana Para que lo veáis Para que lo sintáis Aquí también Como si estuvierais Conmigo Este es el nuevo tramo Que acaba de llegar Uy qué locura Ya os digo Que esto es un sin vivir Esto es un sin vivir De todo lo que está pasando Ahora mismo En la obra Qué locura Por favor Venga ya Dejadme Que me voy a Padre de Amiel Hombre Es que es tan tierno Es que me quiero quedar A ver cómo lo montan Bueno Voy a seguir Da igual Eso ya sé cómo va Así que nada Venga Seguimos Continuamos Estamos en la esquina De la torre Ya sabéis Que colocaron Esas lamas Tan bonitas Y preciosas Aquí en esta curva De la torre Y aún con el protector Vemos que A ver qué están haciendo Están quitándolo ahora mismo Sí, sí, sí Están ahora mismo En esta esquina De la torre Quitando ese plástico protector De las lamas Ya instaladas Así que Imaginaos Cuando esté ya Todo ese plástico Totalmente Quitado De las lamas Que las que estamos viendo Ahora mismo Va a quedar preciosa Esta torre Preciosísima Hasta que se ponga en verde Y no cruzo No voy a dejar de ver esto Que es una preciosidad Como montan En este pedazo De plumín Esta pedazo De grúa La grúa Holland Que locura Tío Que locura Por favor Esto es brutal Pero brutal Bueno venga Modo gran angular De la esquina De la torre Ya pasamos Al padre Damián Y vemos Voy a hacer un zoom Porque me parece Super inquietante Ver Como quitan Siempre las pegatinas En este caso Ya de las lamas De la cara De padre Damián No se ve muy bien Porque está la cesta De por medio Pero ahí vemos Y podemos apreciar De que están quitando Las pegatinas Esos plásticos protectores Y hemos estado viendo Que allá arriba Están quitando Ese plástico protector Pero aquí también Lo están quitando En la mitad inferior Están quitando también Ese plástico protector De las lamas Ya colocadas E instaladas Venga Nos acercamos ya A los soportes verticales Colocados E instalados Aquí en la parte Ya de padre Damián Donde veo Que están colocando Conexiones Entre ellas Ahí vemos La que están colocando En estos precisos Instantes Y que también Están trabajando En la parte inferior De los soportes verticales Aquí no sé exactamente Están midiendo Parece que estaban midiendo En la parte inferior De estos soportes verticales Así que nada Irán colocando Los soportes de erizo Esos nexos En la cara externa De los soportes verticales Como tenemos en este Donde en los otros Que están muy recientes Aún no los han colocado Voy dejando atrás Ya la esquina De la torre Se ve esas lamas Colocadas aquí Y nos adentramos En el misterioso mundo De padre Damián Ya empezamos a ver Más tapado Toda esta parte De la tapia Que han construido Este pequeño muro Que han construido En el hueco de ascensores En la parte En la parte del torreón norte Y del edificio Con esa nueva incorporación De los soportes verticales Que tenemos ahora mismo Ya aquí En la parte De la fachada De padre Damián Siguen los trabajos De pintura También en la parte Del torreón Aquí lo vemos Donde han estado Colocando E instalando Esas barandillas Que tenemos ahora mismo En pantalla En las diferentes plantas Del torreón norte Venga Avanzamos Obviamente Aunque no haya Muchas novedades En el nuevo edificio Tengo que sacarlo Día a día Para que veáis Los avances Y para que veáis Cómo va La remodelación Del Santiago Bernabe Donde ya sabéis Que poco a poco Están incorporando Ese elemento Intumistente En las diferentes Piezas rojas Que son Y que forman Parte de la estructura Del nuevo edificio Y donde Seguirán colocándolo Porque vemos Que aún está húmedo Toda esa última parte Que se ha echado Ese elemento Y se nota El contraste De la Nueva incorporación De ese material Con el antiguo Aranda de Duero Qué bonito lugar Qué bonito Los cochinillos De Aranda de Duero Quiero ir a Aranda de Duero A comerme un buen cochinillo Que me lo partan ahí Con un cristal Con un plato Que diga ¿Os imagináis Que es el nuevo césped? ¿Os imagináis Que han quitado el antiguo Y han traído Un nuevo césped? No, no, no Pero mirad Cómo están a tope Ahora mismo Aquí en la esquina De la torre A En plaza De Sagrados Corazones Está intentando salir Un pedazo de trailer Otro que está esperando entrar Ojito, ojito Ojito Hay que tener cuidado Hay que estar muy atento A lo que va pasando En cada momento Porque aquí no sabes Lo que puede pasar Y lo que no puede pasar En un suspiro Ahí siguen midiendo En la parte inferior De los soportes verticales Aquí instalados En la esquina De la torre A Para seguir colocando Esos nexos Entre los soportes verticales Y las lamas Que tienen que colocar Así que Un último vistazo A la parte Y a la cara de padre Damián Hoy 14 de noviembre De 2022 Y avanzamos Hacia Concha Espina Y entraremos al interior Así que no te vayas No zapes No te vayas Por favor Bueno, pues aquí estamos En la esquina De la torre A No veo todavía La llegada De las lamas Para esta esquina Lo que sí veo Es muchísimo camión Muchísimo trailer Por todos los lados Por todos los lados Y Lo que decía No veo la llegada De las lamas Para la esquina De la torre A Pero yo creo que es inminente Es inminente Porque mirad Ya tenemos los nexos Colocados En los soportes verticales Aquí en la torre A Venga Último vistacito Aquí en la fachada sur Del Santiago Bernabéu Y pasamos al interior A ver que nos Deparan el día de hoy No, 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 no Falsa alarma No lo están quitando El césped No lo están quitando ¿Qué tal? Muy buenas Y bienvenidos Al interior Del Santiago Bernabéu Hoy 14 de noviembre 2022 Qué locura Por cierto Si no estás sonriendo Como te he dicho Al principio del vídeo ¿Por qué no estás sonriendo? Porque hoy es lunes Pero eso no implica De que no sonrías Venga Sonríe Que es lunes Aquí tenemos Las piezas Que vimos ayer En el vídeo diario Vemos que están Allá copiadas Todavía no nos han metido Las están metiendo Con mucha calma Y tenemos Allá en el fondo Trabajadores Que están trabajando En trabajos Muy bien JR No, en serio Están ahí colocando Paneles de encofrado Están empezando ya A tapar La ferralla Hay veces que se desenfoca Pero a ver A ver, a ver Hay veces que se desenfoca Pero es que es un pedazo de zoom Que es normal que falle Es normal que falle Por eso muchas veces pido El like Para el móvil No para mí Pero aquí tenemos Vemos como siguen trabajando En la colocación De esa De esa ferralla En el lateral De la esquina Del fondo sur Con el lateral oeste Me imagino que en los próximos días Toda esa zona La veremos Totalmente Hormigonada Venga Seguimos Seguimos Avanzamos Tenemos aquí la esquina También del fondo sur Con el lateral este Donde ya sabéis Que están demoliendo Toda esta parte De la grada De tribuna En el día de ayer Vimos como estaban Retirando también el escombro Como hoy vemos De que no hay nada de escombro Han ido quitando Con la ayuda de la excavadora Y el damper Que tenemos ahora mismo En pantalla Madre mía Es que no se deja de escuchar Es que pican por todos los lados ¿Lo escucháis? ¿Lo sentís la vibración? Bueno, lo que decía Ahí vemos como siguen trabajando En este caso Ahora mismo están retirando Ya el escombro Producido por la demolición De esa esquina Que veremos a ver Para qué lo hacen A lo mejor lo hacen Simplemente por hacer más grande El hueco Del acceso al interior Esas piezas Y esos camiones Que entran por la parte De la rampa En el fondo sur Y que introduce el material Al fondo Ya veremos a ver Pero siguen trabajando También en el túnel logístico Vemos como se está metiendo Esa carretilla Esa cuesta es Es difícil, ¿eh? Porque imaginaos Bajar Una maquinaria contundente Como una carretilla Bajarla Por una Por una pendiente Tan inclinada Como esa Pero bueno Eso para ellos Es como coser y cantar Venga, vamos a movernos Que aquí no se me suben Las hormigas Pero así se me suben Las garrapatas In the night Venga, seguimos Uy, uy, uy ¿Qué haces? ¿Qué haces? Están tapando Como lo vimos el otro día Están tapando Al igual que vimos Madre mía Están picando aquí arriba Esta es la grada Del primer anfiteatro ¿Os acordáis De que están quitando Han quitado los asientos Y tienen que seguir Con la demolición De las escaleras Para alinearlo Con las del segundo anfiteatro Igual que se hicieron En la parte del lateral oeste Pues ahora están Justo encima de mí Bueno, y lo que decía Estamos viendo Como protegen Todos estos asientos VIP De la parte de tribuna Del lateral este Ya vimos como En la parte del palco de honor Ya las protegían Y en el día de hoy Están ya colocados En todo el lateral este Tengo muchas ganas De saber si han traído Algo de la fastia Del primer anfiteatro Ese primer anillo LED Que van a colocar En el primer anfiteatro Tengo muchas ganas De verlo ya, eh Aquí tenemos Todos los asientos Del palco de honor Totalmente tapados Como vimos El otro día Creo que fue ayer En el día de ayer Vimos como empezaban A tapar Y a proteger Todos estos asientos Del palco de honor La grada abatible Totalmente abierta Y las lámparas Como siempre Funcionando En este caso aquí En la parte del fondo Sur Ya sabéis que lleva Unos 3-4 días Colocadas estas lámparas Después de haber Resembrado ya Este césped Para intentar Volverlo a llevar Al 100% De su salud ¿Crees que eso Se va a hacer posible? No se va a hacer posible Déjamelo en los comentarios De momento Pues bueno Lo que ya sabéis Han rasgado el césped Lo han saneado al completo Y las lámparas Que están funcionando En estos precisos instantes No he visto regar Durante todos estos días Así que es posible Que ahora mismo Los trabajos Que se tengan que hacer Son de iluminación Al sembrado Y toda esa colocación De semillas En la parte del terreno De juego Para ver si lo recuperamos Bueno Para ver si lo recuperan Porque yo desde aquí No puedo hacer mucho La verdad Yo si la verdad Si necesitan ayuda Desde aquí Les digo que conmigo Pueden contar Ahí vemos toda la zona Afectada Ya sabéis que han sido Muchas zonas Del césped La esquina del lateral oeste Con el fondo sur Sobre todo también Y sobre todo Las lámparas Nos hacen ver Con mucha claridad Cómo está el terreno de juego Porque ahora mismo Está el cielo encapotado Parece hasta incluso Que está atardeciendo Y es por la mañana Pero para que veáis Con la claridad Que se ve El terreno de juego Y que Cómo se notan Esos trabajos Con el rastrillo Que han hecho En el terreno de juego Han raspado todo Y han colocado de nuevo Las semillas Bueno Que os voy a contar Que no sepáis Pero tengo que hacer tiempo Hay que llegar A esos 8 minutos De cortesía El número de la suerte Aquí vemos Las estaciones meteorológicas También que tienen colocadas Y que les dan Esas indicaciones claves Para poder hacer El mantenimiento pertinente Al terreno de juego Y también esa lámpara Que lleva también Unos cuantos días Ahí colocada En la parte de la portería Donde también es una zona Muy, muy Pero que muy afectada Muy afectada Ya os lo digo Que lo he visto Con mis propias carnes Y mis propios ojos Así que nada Lo que decía Cuando bajaba Por las escaleras Del Palco de Honor No se ve ni rastro De esa primera fastia Esa parte del primer anfiteatro Donde tienen que colocar Ese anillo LED Y el día que falten Esas lonas Donde pone Real Madrid El día que falten Ojito Porque hay que estar Porque hay que estar Muy, muy, muy pendiente De lo que va a pasar Porque obviamente Si lo quitan Es por algo De momento Los videomarcadores antiguos Siguen y continúan Instalados ahí Creo que en este lado También A ver Sí, también están colocados Aquí en el lateral este Y por lo que veo En toda la primera fastia Del primer anfiteatro Están todos los carteles Del Real Madrid Así que De momento No indica De que vayan a seguir trabajando O de que vayan a empezar Los trabajos De la instalación De ese anillo LED Del primer anfiteatro Muchos trabajos veo En la parte de tribuna En el fondo norte Veo muchísima maquinaria Muchísimos trabajadores Voy a quitar el zoom Para que Aquí Aquí también hay muchísima maquinaria Veo que están picando En esa zona Yo pensaba que esa zona Ya estaba lista Y operativa Al 100% Pero Ahí están todavía Con un pica pica En la esquina de la torre C También veo bastante movimiento Ahí al fondo No sé exactamente Qué es lo que están haciendo Pero Pero lo dicho Hay muchísimo movimiento Si seguimos andando Y seguimos viendo Y visualizando Lo del lateral Este también Ahí Ojo eh Mira Ahí se ve Ahí se ven cosillas Están picando Están picando Están picando En el suelo de tribuna En la parte De las galerías De tribuna Están picando Pero bueno ¿Qué está pasando aquí? Qué locura Tío Yo pensaba que esos trabajos Ya se habían realizado En esa zona Y siguen picando En tribuna Al igual que han hecho Aquí Esta parte del palco O hasta incluso De Para los Los de la prensa No se sabe exactamente Me imagino que serán palcos Bip Pues Se sigue trabajando En la parte de tribuna Eh Qué locura Por favor Yo pensé que habían acabado Madre mía Bueno Quito zoom Creo que en la parte Del fondo sur Ya no hay más movimiento Lo que hemos visto antes Siguen quitando Los restos de escombro Que van Sobrando Ahí en esa parte Del fondo sur Ahora cuando Vayamos por allí Lo veremos mucho mejor Y también lo que veo Que en el primer anfiteatro Ya del fondo sur Han empezado a tapar También estos asientos Así que empiezan En serio Con la demolición Y la alineación De los pasillos Entre el primer y segundo Anfiteatro Ya del lado este Seguimos viendo Esos palcos rectangulares Donde veo poquísimo movimiento En el día de hoy Tampoco hay mucho movimiento En esas zonas De esta forma De vez en cuando Voy a ir haciendo un zoom Para que veáis Con mucha claridad De que no hay trabajadores Ni siquiera están haciendo Ningún tipo de trabajo Creo que Están enfocando Los trabajos En otras áreas Con más Importancia Y si veis algún trabajador Es simplemente Porque está pasando Por la zona Para ir a otro lado Del Santiago Bernabéu Pero Esto es lo que tenemos En el día de hoy Día muy oscuro Muy encapotado Pero Aún así No se para de trabajar Hay que seguir aquí Dando el callo Si yo estoy grabando Y me voy mojando Ellos también tienen Que seguir picando Cada uno Y cada su mocholo A su olivo Aquí tenemos También la parte Del fondo norte Ya Donde Todo sistema de protección Es poco Para todos los trabajadores Que vayan pasando Por la zona Aquí tenemos Trabajadores A ver que están haciendo A ver que están haciendo Parece que están Con los andamios Del interior De las galerías Del primer anfiteatro Pero nada Es poco importante La verdad Y también vemos Que la parte Ya del fondo norte Del primer anfiteatro También empezaron A tapar Con ese plástico Protector negro Que poco me gusta El negro La verdad Me gusta muy poco Esos asientos Del primer anfiteatro Para protegerlos Y cuidarlos Hasta el final De temporada Cuando cambien Ya todo el bowl Todos los asientos Del interior Del Santiago Bernabéu Ya conviertan Todo esto En un color Más navy Más azul Navy Navy Como queráis decirlo Como hemos visto En el exterior Han traído lamas Para la parte De la cubierta Y en este caso Ahí vemos El balancín El transporting Que está llevando La grúa torre Y es que están depositando Lamas En la esquina De la torre C Justo con La cubierta Oeste Y la cubierta Norte También vemos Madre mía Madre mía Por favor Madre mía Que vértigo Es verdad Que tienen puestas Las líneas de vida Pero tío Es que yo no podría Estar ahí Mirad Mirad Donde están Esos trabajadores Que locura Chaval Que vértigo Bueno Pues dentro De muy poquito Tendremos Muchísima actividad En esta zona Porque veremos Ahí tenemos La cercha De rodadura Número 3 Aquí tenemos Justo encima De nosotros La 2 Veremos muchísimo Movimiento Porque van a colocar E instalar Definitivamente Ya las cerchas Que están montando En la castellana Yo creo ya Que sin ninguna duda Van a cerrar el tour Para esos días Porque es muy peligroso Imaginaos Una cercha De esas envergaduras Con 62 metros De longitud Que vaya por el cielo Del Santiago Bernabéu Que empiezan a hacer maniobras Y que lo metan aquí Es que Ahora mismo se ve pequeño Pero es que Imaginad Estar aquí ahora mismo En el tour del Bernabéu Y ver Esas mostrencas Volar por el cielo De Madrid El peligro que conlleva Y que cualquier cosa Que pase Que se caiga por lo que sea Ya se caiga toda la cubierta Encima de nosotros Y que pase alguna desgracia Imaginaos Imaginad Que pasase alguna desgracia Es que Hay que tener todo Súper controlado Y yo creo que Para esos días Hay que cerrar el tour Es verdad Que entra ahora mismo La época navideña Aquí en Madrid Va a venir muchísimo turista Pero lo primero Es lo primero Y es la vida De las personas Acaban de apagar las lámparas Están quitando ahora mismo El cable trifásico Que es el responsable De enchufar A las lámparas Y darle alimentación Ahí lo vemos Como lo están quitando Y han apagado ahora mismo Ya después de tres días Funcionando las lámparas Las han apagado ahora mismo Estamos ahora mismo Viendo las lámparas En el terreno de juego Sin encender Sin trabajar Que locura Son ninis Bueno vamos a enfocar Y va a visibilizar La parte de la visera sur Donde lo que decía antes Están trabajando Con ese plumín Y esa cesta Los trabajadores En la cercha de rodadura Número 2 Que llevan ahí bastantes días Yo no sé si han dormido ahí Pues no creo Porque ayer vi el plumín Que tenemos ahora mismo En pantalla Estaba descansando En el suelo de Concha Espina Ahí tenemos La parte de la visera Empieza a salir el sol Tímidamente Con Las nubes de Madrid Qué bonito eh Parece una canción Pero no Me la acabo de inventar Aquí lo tenemos De momento poca actividad Ya se han puesto Necesariamente Todas las piezas De la visera Y veremos a ver Cuando empiezan A techar toda esa zona Bueno me voy Para el fondo sur Me voy para el mirador Para ver Qué están haciendo En la parte del lateral este Justo encima de mí Bueno pues volvemos A salir por este Acceso Al interior del Santiago Bernabéu Aquí en el lateral este Mirad qué bonita La estampa Del interior Con las letras del Real Madrid La grada abatible Y todos los trabajos Que se están realizando En el interior Del Santiago Bernabéu Por cierto Nueva Lama A la cubierta Por fin la he pillado Ahí la tenemos Lo que hemos visto En el exterior Cazada Lógico que protejan Esta parte de aquí Todos los asientos De tribuna Del lateral este Porque a la vez Que están picando arriba Están cayendo Como mini cascotes O polvo Consistente Y puede afectar A los asientos Que están justo aquí Pero bueno Nos vamos moviendo Vamos aquí Al mirador del tour Vamos a ver La parte del lateral este A ver si tenemos Novedades Que por cierto Antes de seguir Voy a enfocar Toda esta parte de aquí Esta grada Al fondo sur Que ya parece Que han cesado Un poquito En la demolición De esta grada Y ya todo lo que Tenían que demoler Lo han demolido Y ya han quitado Mayoritariamente Todos los escombros Que había en la zona Así que veremos A ver que va sucediendo En esta parte Ahí tenemos también Las piezas Que van acopiando En la rampa Del fondo sur Para ir metiendo Al interior Del hipogeo Con esos mecanismos Madre mía Como para saber todo Y desde aquí Podemos ver Muy limpiamente Una imagen muy limpia De todo lo que Está pasando En la parte De la esquina Del fondo sur Con el lateral oeste Con esas piezas A una copiada Así esperando A meterlas Y introducirlas En el invernadero Y tenemos también Esas novedades De ese lateral De la esquina De ese quesito Donde están incorporando Esa cerralla Para ya Hormigonar Ese lateral Ese refuerzo Venga Subimos un poquito Más las escaleras Vamos a ver Que tenemos De novedades En el lateral este Ya sabemos Que tenemos Esos cordones Superiores De la viga Corona Instalados Seguimos viendo Los andamios Colocados En la parte De las riostras Veremos a ver Cuando acaban Los trabajos Ya sabéis Que han estado Perfilando Y cortando Los extremos De las riostras Y ahora mismo No veo Ningún tipo De movimiento En las mismas Si veo Que aquí arriba Están Ahora mismo Está la cesta Con los operarios En la parte De la cubierta Este Pero No veo exactamente Si hay alguna novedad En esa zona Bueno y como hemos estado Escuchando Ese sonido Del martillo Vemos Bueno no lo vemos Muy bien Pero vemos Como hay movimiento Hay mucho trajín En la parte Del primer anfiteatro Donde están Demoliendo Las escaleras Esos accesos Naranjas Y que Ahora mismo Va a llegar La alineación De los pasillos Entre el primer Y segundo Anfiteatro Del lateral este Lo mismo que hicieron En el lateral oeste Poco se puede ver Poco se puede sacar De aquí Porque obviamente Están esas vallas blancas Que entorpecen Un poco La visibilidad De la imagen Pero ahí vemos En la parte Ya de la esquina De la torre De donde Están trabajando Con ese martillo Eléctrico En la eliminación De esas escaleras Hasta que no cambien El tour El enviador del tour No podremos sacar Las mejores imágenes En esta zona Hasta incluso Tampoco Cuando quiten Las vallas blancas Que tenemos aquí De protección Esas vallas de protección Que han sido colocadas Ya sabéis Que por aquí Pasa la gente Y que no tienen Que correr Ningún tipo de peligro Por si se cae Alguna piedra O algún trozo De escombro Y que no vea Nadie en la cabezota Bueno hemos dicho antes Que estaban apagando Las lámparas Efectivamente Las han apagado Y es que las van a desplazar Hacia el lado norte De momento Ya han colocado Esas ahí Así que ahora Empiezan los trabajos De las lamparitas Las lamparitas mágicas En el lado norte Del terreno Del terreno De juego Ahí vemos Como Las desplazan Parece Como una avioneta Que sí Bueno pues hasta aquí Las novedades Del día de hoy Tanto del exterior Como del interior Hoy 14 de noviembre De 2022 Muchas gracias a todos Si te ha gustado el vídeo Déjame un like Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que YouTube Te avise De los vídeos Y directos Que vamos haciendo Muchas gracias a todos Y a la Madrid Chao Chao Suuuuuu